DJ Elvis Calizania, música de otro nivel Que se puedan suscribir a nuestro canal, a los nuevos que nos ven por primera vez Ya lo saben también, el link de la descarga del pack lo tienen en la descripción Y pues sin contraseña, sin nada Ustedes ahí lo pueden descargar mis amigos Ya lo saben, comenten, apóyennos con un like Y en especial díganos pues que tal les ha parecido el pack Y no sé qué música tal vez quisieran Para su, en este caso para su colección, para la fiesta o para cualquier evento que tú tengas Así que mis amigos, empezamos con este pack Apóyennos con un like, suscríbanse y pues comenten mis amigos Nada, nos vemos en el siguiente video Saludos amigos ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! Eres como una mariposa Vuelas y te plantas que no matas pero no divoas Ya no regreso jamás junto a ti Oh, que es dolor No voy a olvidarte, se te sigue Ay, si hubieras de ver Solo, sin tu amor Hiciste el viento celeste y amor Y me voy a olvidarte Por tus mentiras, por tu ser Por tus ojos Si enseñaste a creer también Te da mis ojos y le das a que te deje de mar Haciendo siempre que te voy a olvidar Amiga Marica ya La veo sufriendo sola aunque lo nieguen Chiquilla vine a verte Pero me dices que tú no vas a salir Que eso va por ver Solo los labios rozarse No pido los flechas Si no por ver Yo siquiera la conozco bien Su boca es tan sensual Su boca es tan sensual No pido y bailo Y no por tu amor No pido y bailo No pido y bailo No pido y bailo No olvidemos Los tragos y vuelvo a pensar Vámonos pa' la playa, pa' cubrarte el alma, cierra la pantalla, ábrelo.